Nosotros como diputados nacionales de la ala radical, los verdaderos defensores de este proceso de cambio, vamos a entrar a una huelga de hambre, porque nosotros no somos tomados en cuenta y nosotros queremos que haya elecciones judiciales. Esa es nuestra postura como bancada nacional del instrumento político, más que todo. Entonces, en esto va a ser la huelga de hambre que vamos a ingresar, va a ser escalonado. Entonces, esa fue una decisión de una reunión de bancada nacional que hemos tenido esta mañana. Bueno, nosotros estamos viendo que queremos el cumplimiento de nuestra condición política del Estado, la usurpación que están haciendo estos magistrados.